Ya perdiste tu lugar baby, tu tiempo acabó Ahora que es muy tarde vienes a buscarme ¿Por qué vuelves a buscarme? Que de mi todavía no puede olvidarte Ay que pena bebé Ya no te creo nada Ya me acepto a tus jugadas Lo que tú me hiciste a mí No voy a perdonarte Ya no vuelva por aquí sin ti, me siento mejor Ya perdiste tu lugar baby, tu tiempo pasó Ya no vuelva por aquí sin ti, me siento mejor Tú y yo no hay de qué hablar baby, tu chance acabó Desde que te fuiste me va mucho mejor Salgo con mi pana sin dar explicación Me enamoré del fil y no sufro por amor Tú piensas lo que quieras y me siento un cabrón No digas que no te acuerdas Que fuiste tú la que mi coro lastimaste No tiene caso que lo intentes Por más que llores nunca voy a perdonarte Ya no vuelva por aquí sin ti, me siento mejor Ya perdiste tu lugar baby, tu tiempo pasó Ya no vuelva por aquí sin ti, me siento mejor Tú y yo no hay de qué hablar baby, tu chance acabó No vengas a joder ahora que me siento bien Bebecita para mí, tú eres periódico de ayer A ti ya te boté y con otra te reemplacé Ahora te tocará ser fila nena como la ves No me vuelvas a buscar Que pa' ti no tengo tiempo Ya no me hables de amor Que no tengo sentimiento Ahora que es muy tarde, vienes a buscarme Que de mí todavía no puede olvidarte Ya no te creo nada, ya me seto a tus jugadas Lo que tú me hiciste a mí No voy a perdonarte Ya no vuelva por aquí sin ti, me siento mejor Ya perdiste tu lugar baby, tu tiempo pasó Ya no vuelva por aquí sin ti, me siento mejor Tú y yo no hay de qué hablar baby, tu chance acabó Yo soy Kander, la JL, Sabo estudiar la casa Ya no vuelva por aquí sin ti, me siento mejor Ya perdiste tu lugar baby, tu tiempo pasó